Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del Diccionario de Biodescodificación de Nueva Generación en donde te enseño a biodescodificar las enfermedades comprendiendo el sentido biológico. No vamos a biodescodificar solo por sentido simbólico o por metafísica o porque el órgano significa tal cosa. No, en este video te voy a enseñar cómo corresponde, te voy a enseñar correctamente cómo se biodescodifican los síntomas porque ya hay tantas biodescodificaciones como seres humanos en el planeta casi y se está empezando a confundir absolutamente todo. Entonces quiero aclarar que para poder biodescodificar una enfermedad tenemos que comprender cuál es el sentido biológico. Todas las enfermedades tienen un programa especial lleno de sentido que se activa por un conflicto psicológico o por un conflicto emocional. Entonces la biodescodificación te ayuda a comprender cuál fue el estrés que activó el conflicto y que lo mantiene activo y si reducís ese estrés probablemente el síntoma empiece a desaparecer. Al mismo tiempo te digo que la biodescodificación no reemplaza la medicina convencional. La biodescodificación viene a unir, viene a complementar a la medicina convencional. La medicina convencional se ocupa de tu organismo. La biodescodificación nos ocupa de tu mente y tus emociones. Entre ambas unís los tres pilares de la salud que es la mente, las emociones y el cuerpo. Entonces vas a usar este video para entender el origen psicológico y emocional de la epilepsia. Te voy a explicar qué es la epilepsia, cómo se puede entender la epilepsia desde la biodescodificación y qué cosas podés empezar a hacer a nivel mental y emocional para colaborar con tu tratamiento médico para que las crisis epilépticas dejen de ser crónicas y puedas de una vez y para siempre terminar con esta sintomatología. Vamos a entender ahora cómo ve la biodescodificación a la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidamente durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividades descontroladas y anormales de las neuronas. Las neuronas como que se vuelven locas podríamos decir que esto puede causar diferentes cambios en el comportamiento de la persona. Puede generar un desmayo, puede generar vómitos, puede generar diferentes síntomas. Para la medicina convencional la causa de la epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral en las neuronas que es lo que conforma al cerebro, se produce una excitación o están irritables esas neuronas. Y con esa irritabilidad, esa excitación, el resultado es que el cerebro envía señales anormales y esto produce disfunción. Estas disfunciones son las convulsiones que pueden ser convulsiones una sola vez o repetidas que aparecen cuando aparecen. Cuando sucede una sola convulsión no es una epilepsia sino una crisis, una convulsión. Hay que entender esto también. Las causas más comunes de la epilepsia pueden ser por accidentes cardiovasculares, por accidentes isquémicos, puede haber una demencia, puede haber un Alzheimer, puede haber una lesión cerebral producto de un traumatismo, puede haber una intoxicación por drogas, también puede haber una meningitis en el cuerpo, puede haber diferentes conflictos. Pueden presentar problemas cereulares también al nacer por alguna falla cognitiva, puede haber una lesión cerebral que ocurre durante el momento del nacimiento también. A veces las causas son por trastornos metabólicos que también son desde el momento del nacimiento. Todo esto dice la medicina convencional, que los vasos sanguíneos pueden estar alterando la función del cerebro o puede haber otra enfermedad que destruya justamente el tejido cerebral, como puede ser una enfermedad degenerativa. Desde la mirada de la medicina convencional siempre hay una causa relacionada a un traumatismo o a otro síntoma, a otra enfermedad. Pero desde la mirada de la biodespodificación, las crisis epilépticas, las convulsiones, son la fase de solución de un conflicto emocional que estuvo activo durante mucho tiempo. Las leyes de Hammer, las cinco leyes de Hammer explican que las enfermedades son bifásicas, significa que hay una fase de estrés y una fase vagotónica. En la fase de estrés estoy recurrentemente pensando en el problema, pensando en el problema, pensando en el problema. Se activa el organismo, ya sea para proliferar, depende de la capa embrionaria, para ulcerarse o se detiene la función. Y a nivel de la neurología se produce una cicatriz, se produce una herida, más que una cicatriz se produce una herida neurológica. Cuando se hace un escáner cerebral se puede apreciar como una diana. Pero llega un momento en que nosotros resolvemos mental y emocionalmente nuestros conflictos. En el momento en que resolvemos eso, a nivel mental empezamos a tener paz. A nivel orgánico, a nivel del órgano que estaba afectado, se entra en la fase contraria. Si hubo una proliferación, ahora hay un degrado de esa proliferación. Si hay una ulceración en algún tejido, ahora hay un rellenado. Y en el cerebro, acá es el punto importante, en el cerebro la herida que se produjo como consecuencia de ese estrés emocional se tiene que reparar. Y las células encargadas de reparar ese tejido neuronal son las células de la glía. Cuando el conflicto, la masa conflictual fue muy grande, muchas células, para hablarlo burdamente, muchas células de la glía se van a esa área a trabajar. Y la célula de la glía es agua. Es agua en un 90%. Entonces cuando hay un edema muy grande en el cerebro, eso hace cortocircuitos. Si está tocando la corteza premotora o la corteza motora, eso es lo que produce la crisis epiléptica. Es lo que produce la convulsión. Y muchas convulsiones, sabes que se diagnostica como una epilepsia. Entonces lo que tenemos que trabajar para poder biodescodificar a una persona que tiene epilepsia es entender cuándo le da las convulsiones. ¿Qué reparó en el momento preciso que tuvo la convulsión? En mi caso, cuando me recibí de licenciado de psicología, al día siguiente hice una convulsión. ¿Por qué? Porque estuve cuatro años en estrés en la facultad, no pudiendo decir mi verdad, no pudiendo ser libre, teniendo que además apurarme para terminar rápido. El plan es en cinco años, lo hice en cuatro años para pagar menos porque no tenía dinero. Y cuando finalmente me recibo, al otro día hago una convulsión. ¿Qué pasó? Se me generó un edema que me tocó la corteza premotora y me dio la convulsión. Entonces hay personas que tienen crisis epilépticas durante toda la vida porque siempre están entrando en conflicto y saliendo en conflicto. Para entender esto más específicamente, obvio que te recomiendo hacer una sesión de biodescodificación o ver las bases primordiales de la biodescodificación, que es mi curso de iniciación. Es mi curso en nivel uno de la formación en biodescodificación. Tenés el nivel uno que son las bases primordiales. En el nivel dos, donde profundizamos más sobre cómo acompañar a una persona que es el diplomado en biodescodificación. Y por fin tenés nivel tres, que es la maestría, en donde aprendes todos los secretos para poder ser un experto, acompañante en biodescodificación y enseñar biodescodificación. Pero con el nivel uno, que te voy a dejar los videos gratis del nivel uno acá en YouTube, te dejo los dos primeros videos para que los veas, la base primordiales, vas a entender cómo funciona para la biodescodificación la biología. La base de la biodescodificación es la medicina convencional. Lo que hacemos en biodescodificación es agregarle las cinco leyes de Hammer en donde expande el modelo de la medicina para tener mayor conciencia de cómo interactúa la mente con el cuerpo. Lo primero que tenés que hacer para biodescodificar, para entender una convulsión, no estoy hablando ni de sanar, estoy hablando de entender eso. Tuve la convulsión el día 8, ¿qué pasó el día 7, el día 6, el día 5? ¿Qué reparé? Tiene que ser algo muy grande, tiene que ser una masa conflictual que duró mucho tiempo. ¿Qué reparé? Que mi cerebro hizo ese gran edema, me tocó la corteza premotora, la corteza motora e hice la convulsión. El tema está en evitar entrar en ese estrés. La biodescodificación te ayuda a entender por qué se produce el síntoma, pero a la vez te da herramientas para que ya nada te genere tanto conflicto. Insisto, te dejo acá los primeros capítulos de las bases primordiales de la biodescodificación para que tengas más conciencia sobre esto. Si este video te resuena, si entendés de lo que te estoy hablando, que cuando hiciste la convulsión, cuando haces tus crisis epilépticas, es porque algo bueno te pasó, dame un me gusta, dejame un comentario para contarme tu experiencia, porque a las personas que vienen atrás que van a ver este video y van a leer tus comentarios, les va a hacer sentido y van a saber dónde tienen que ir a trabajar. Suscríbete para recibir más videos de biodescodificación y nos vemos en el próximo.